...no conoce, pero que a partir de ahora 25 seguro que les conoce. Es el caso de los seis días. Ellas son Nereida Cerdá, Nat González y Aina Godoy. Luego hablaremos con ellas, pero yo quiero que las escuchen. Porque además, si las escuchan ahora, como el último tema lo van a tocar a las 12 de la noche, no se van a mover de aquí hasta entonces. Te odio por la nota que dejaste al despertar. Uyendo, te odio, por los días que has estado sin estar. Dentro de mí, te odio, por dejarme a medias antes de llegar. Al éxtasis, te odio, por tu boca que carece de verdad. Y sigue así. Te odio, como nadie en este mundo te odiará. Te odio, como no se puede odiar a nadie más. Te odio, porque siempre sigues, siempre sigues, siempre sigues, siempre sigues ahí. Te odio, tanto que podría hacerte resucitar. De miedo, olvidaste a mi alma, el cuaderno, en el que solías preguntar. ¿Cuántos días quedan para vernos? Tengo el corazón a punto de estallar. Te odio, como nadie en este mundo te odiará. Te odio, como no se puede odiar a nadie más. Te odio, como no se puede odiar a nadie más. Te odio, como no se puede odiar a nadie más.